Vamos a hablar un poquito del tema de la etiqueta, ¿cuál es el límite de etiqueta que le vaya a poner a las camisetas? Porque de vez en cuando una etiqueta estaba bien, pues el escala trae una enciclopedia de la luz. Del tamaño de una funda nórdica, digo, ¿esto es necesario? Por Dios, tú conoces a alguien que diga, un cuñado, un primo, diga, oye, me encanta la etiqueta, el tacto, como roza, no le gusta a nadie. Es como los garbanzos, los frutos secos, ¿no estáis viendo? Pero, pues, pará, que son enormes, ¿y por qué pica tanto la etiqueta que está hecha de medusa, coño? Por Dios, qué tamaño de etiqueta, que otro día le puse la etiqueta y corté la chaqueta, ¿te equivoqué? Son muy grandes. Los anuncios de antes, tú te ponías a verlo y te explicabas claramente lo que anunciaban se veía, porque salía el producto, ahora tienes que intuir un poco. Hay una alarma ahora nueva, que han decidido que la mejor solución, que es para que los ladrones no te roben, es que nadie roba lo que no puede ver. Te llena en la casa de humo, como si fueran cuando Bertino Cone presentaba lluvia de estrella. Los ladrones saldrán corriendo porque no verán nada. ¿Qué solución más práctica? Te levantas por la mañana. ¡Mari! ¡Mari! ¡Saltó la alarma! ¿Qué ha pasado? Digo, tranquilo, José Luis, los dos niños han muerto oficiados, pero no han robado nada. No te vayas a preocupar.